Océdele descanso eterno, Señor, que al deber a juzgar a los vivos y a los muertos, Océdele descanso eterno, Señor, ten piedad de ella, Cristo, ten piedad de ella, Señor, ten piedad de ella, Ahora, mientras aspejamos agua bendita sobre su péretro, rezamos al Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. De toda pena y sufrimiento, líbranos, Señor, de tu alma, descansa en paz. Así sea. Señor, escucha nuestra oración y llévele a nuestro clamor por clamor. Oremos, oh Dios misericordioso y dispuesto siempre a perdonar. Escucha nuestra oración por tu sierva Dorita, a quien has llamado a este mundo. No la rechace, no te olvides de ella, sino llévala al cielo, que es su patria definitiva. Y porque creyó y esperó en ti, líbrala de toda pena y concédela y para siempre las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Descansa en paz. Así sea. En su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansa en paz. Así sea. Amén.